Muy buenas tardes, estimados maestras, estimados maestros. Vamos a ver, vamos a ver este tema de textos argumentativos. Este es el tema de hoy, pero vamos a aprovechar que hemos empezado un poco temprano para ver en qué consiste este tipo de pruebas de comprensión de lectura y cuál es el método más adecuado que se plantea en este centro de preparación. A ver, una de las ventajas que tenemos es que se han solicitado los cuadernillos de nombramiento por medio de la ley de transparencia del Ministerio de Educación. Entonces, nosotros tenemos temas que corresponden a todos los tipos de textos que hay. Por ejemplo, puedo mostrar de manera promocional que en cuanto a la subprueba de comprensión de textos, nosotros tenemos que hay 25 ítems. Y de estos 25 ítems, pues cada uno vale dos puntitos. El puntaje máximo, 50 puntos. El puntaje mínimo, son 30 puntos. Es decir, que para que puedan aprobar esta subprueba, lo que necesitan es responder bien 15 preguntas. Vamos viendo que, gracias a la ventaja de tener todos los cuadernillos, nosotros podemos mostrarles lo siguiente. ¿Qué tipos de texto hay en todos los nombramientos? A ver, de repente por ahí causa un poco de curiosidad, ¿no? Si vamos a ver estas estrategias de comprensión de lectura para todos los exámenes, pues al tener todos los cuadernillos, nosotros nos hemos dado cuenta que el primer tipo de texto es narrativo. Y en cada uno de los nombramientos siempre hay un texto narrativo. Hay que recordar que los cuadernillos del 2018 y los del 2019 son cuadernillos que figuran en internet. O sea, cualquier persona tiene acceso a ello. Pero también es cierto que los cuadernillos de 2015 y el 2017, pues no figuran en internet, ¿no? Supuestamente en la página web, en la parte tal vez de la página de evaluación docente. Entonces yo voy a mostrar un ejemplo, ¿no? De estos exámenes. Hay que recordar también que la mayoría piensa que las pruebas de comprensión de lectura son diferentes para cada nivel. Y sobre eso también hay que hacer una precisión, ¿ya? Hay que hacer una precisión porque las pruebas de, las subpruebas de comprensión de lectura son iguales para cualquiera de los niveles. Es decir, si uno compara la prueba 2015, nombramiento de inicial, primaria y cualquier otra especialidad de secundaria, pues van a ser iguales, van a ser iguales, ¿ya? A excepción que en el 2015, pues vino en inglés, ¿no? Y de esa manera, pues uno tal vez va a encontrar que en ese tiempo los exámenes se han traducido. Muy bien. Este es en cuanto al texto narrativo. Pero si yo me fijo, yo me fijo en el tipo de texto expositivo, pues vamos a encontrar lo siguiente y vamos a marcarlo de otro color. Mira los textos expositivos. Tenemos un texto expositivo en el 2015 y en el 2017 y también tenemos, ya a partir del 2018, tenemos dos textos expositivos. Vamos a aumentar la pantalla y mira, sí, tenemos dos textos expositivos a partir del 2018. Algo no me puede decir tal vez, ¿no? Profesor, pero en el 2015 y 2017 sí había dos textos expositivos. Claro, la diferencia está en que en estos textos expositivos, pues uno estaba en forma de infografía. Es decir, el formato del texto era un formato que era discontinuo o era mixto y de esa manera nosotros encontrábamos esta infografía que solamente aparecen en el 2015 y 2017. Estos son los nombres de los textos. Eso quiere decir que, miren, por cada examen de nombramiento, un texto narrativo, dos textos expositivos y ahora viene el que ocupa toda la atención hoy día, que es el texto argumentativo. ¿Cuántos textos argumentativos vienen por cada examen? Pues vienen dos. Acá lo estoy subrayando. Muy bien. Estos son los textos que van a venir. Y si alguno de ustedes me dice, profesor, pero yo he visto otros cuadernillos en internet, yo veo que de repente hay otras instituciones, ¿no? Pairos, Piajet, ¿no? Auge, que tienen los cuadernillos, sí, pero es que hay un detalle. A veces no circulan los cuadernillos que son los oficiales. Cuando uno pide o solicita por ley de transparencia los cuadernillos y también las claves, pues de esa manera nosotros nos vamos a percatar que tienen una circulación restringida, ¿no? Entonces sí, vamos a ir observando cómo es el proceso, ¿no? De solicitar estos cuadernillos. Ya ahí está. Muy bien. Ya va siendo hora, va siendo hora. Para iniciar, más o menos he programado iniciar a las 4 y 5, ya con el tema de hoy. El tema de hoy es textos argumentativos. Solamente estoy mostrando un panorama de lo que es el curso en cuanto a los materiales que se tienen y, pues, para poder ver algunos aspectos. La ventaja de tener los cuadernillos y no solamente saber qué textos vienen. Por ejemplo, yo te puedo decir con certeza que en el 2015 vino una infografía, ¿no? Sobre dormir poco. O en el 2017 vino una infografía sobre los trabajos del futuro. Y esto yo lo puedo corroborar con el cuadernillo. Y sí, pues, yo me puedo percatar que vino sobre el ojo de Zacarías el texto número 1 o también me puedo percatar que el texto 2 era el ritmo circadiano de aprendizaje o que el texto 3 era sobre las brechas, ¿no? La brecha digital. O también el texto 4, que ya era la infografía, ¿no? Sobre duerme poco y perderás la cabeza y la salud. Entonces, las personas que han dado el examen, pues, me van a dar la razón. Estos son los cuadernillos. Estos son los cuadernillos, ¿ya? Y el último texto, pues, era un texto A y un texto B que ya lo hemos resuelto en la semana pasada, donde aparecían contraargumentos sobre la remuneración mínima vital. Este es el cuadernillo de 2015. Y en el 2017, pues, el cuadernillo era este. Y gracias a tener estos textos, nosotros practicamos ya con las preguntas específicas que vienen. Porque hay que recordar que estas preguntas se van asemejando. Estas preguntas se van apareciendo. ¿Por qué? Porque estas preguntas tienen una misma forma. Por ejemplo, de vez en cuando aparece un no en forma de negación. O vamos a observar que nos dice de qué trata principalmente el texto. O nos muestra un párrafo y selecciona una palabra y te dice qué significa en el contexto esa palabra. Y eso es muy recurrente. ¿Ven? Acá también tenemos la infografía que mencioné. Esta es la ventaja de tener los cuadernillos. Estos son los cuadernillos que remite el ministerio y también se le puede solicitar por medio de la clave. ¿No? O sea, hay una clave que también te da para que no solamente tenga los cuadernillos. Por ejemplo, acá solicité los cuadernillos de nombramiento. Ajá. Sí. De los 2015 y el 2017. ¿Ven? Perfecto. Ahí está. Muy bien. Y estos son los cuadernillos los cuales tienen acceso los que están inscritos. Y ahora, ¿qué ventaja tiene? No solamente es tener los cuadernillos. Es hacer todo un trabajo pedagógico. Es decir, mira, si tengo todas las preguntas, puedo hacer un consolidado de las preguntas que son más frecuentes. Y esto se va a desarrollar ya cada dos semanas en este curso. Vamos a ver las preguntas más frecuentes de comprensión de lectura, pero de textos de nombramiento. Entonces, vamos a observar que hay preguntas que son frecuentes, como ¿de qué trata principalmente el texto? Y vamos a ver qué estrategia se debe hacer para ello, cómo se descartan las alternativas, cómo se marca la respuesta correcta. Vamos a observar también en ejemplos. También tenemos la pregunta clásica, ¿no? ¿Cuál es el propósito principal del texto? Entonces, a ello vamos a apuntar y vamos viendo también algunas pautas partiendo de la teoría para poder responder este tipo de ejercicios. Y además, vamos a hacer prácticas dirigidas. Es decir, vamos a aplicar lo que vamos aprendiendo. O por ejemplo, ¿no? ¿Cuál de las siguientes ideas se puede deducir a partir de la lectura del texto? Y esto aparece con distintas palabras, ¿no? Gracias a que tenemos los cuadernillos. Puede aparecer tal vez el término concluir o desprender. Es muy variado, es muy variado. ¿No? O por ejemplo, ¿cuál de las siguientes afirmaciones? No se puede concluir. Cuando aparece este no, cambia todas las alternativas. O cuando uno quiere buscar el significado de una palabra en el contexto. Pero ojo, no son ejercicios recreados, preuniversitarios, de razonamiento verbal, tipo pre... No. Estos son los mismos textos que están en los cuadernillos. ¿Ya? Por ejemplo, el que habíamos visto, ¿no? Este término de imbuir que estaba en los cuadernillos también figura como ejemplo acá para ya estar listos y estar preparados para este tipo de ejercicio. Muy bien. Eso, en esto consiste el curso. ¿Ya? Ver estrategias específicas, pregunta por pregunta también. Y ahora vamos a ver el texto argumentativo rápidamente. Ya, cerramos. Ya son cuatro y diez y empezamos. Estrategias para comprender los textos argumentativos. Ya hemos visto la suprueba de comprensión lectora a grandes rasgos qué es lo que contiene. Hemos visto que los textos argumentativos, pues, vienen en cantidad de dos por cada examen de nombramiento. Y vamos viendo que esta es la segunda clase sobre textos argumentativos. Ya hemos hablado lo que es una tesis, hemos visto lo que es una afirmación, hemos visto lo que son los argumentos, hemos también visto las falacias. Entonces, ahora a mí lo que me interesa es ver los conectores y cómo los conectores nos van orientando sobre lo que nosotros debemos resaltar. A ver, nos vamos a esa diapositiva. Muy bien. Vamos a observar los conectores. Vamos a observar estos conectores que son importantes. En primer lugar, vamos a observar que hay conectores que son de causa. Esos conectores que son de causa nos señalan el motivo o la razón. Pero, ¿qué pasa con estos conectores de causa? Vamos a encontrar que estos conectores de causa, pues, presentan una peculiaridad. Pueden ser empleados en textos expositivos o pueden ser empleados en textos argumentativos. Y cómo uno se da cuenta si es que es un fragmento, una oración expositiva o una oración que es argumentativa. Entonces, nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. Nos vamos a dar cuenta que hay una serie de estrategias para que nosotros podamos identificar. Entonces, de esa manera, vamos a poder observar. Vamos a observar. Muy bien. A ver, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es lo siguiente. Vamos a ver que cuando hay un texto o un fragmento argumentativo, pues, cerca del conector de causa, pues, voy a encontrar una tesis. Y esto va a ir colocado antes del conector de causa. Pero si es un fragmento expositivo, nos vamos a percatar que en este fragmento expositivo vamos a observar que hay una consecuencia. No se puede hablar de una tesis. Hablamos de una consecuencia. Entonces, vamos a hacer este ejercicio rápidamente. Como nos interesa ver solamente los textos argumentativos, vamos viendo de esta oración si es que esta oración corresponde a un segmento expositivo o argumentativo. ¿Y cómo vamos a poder deliberar esto? Pues, un segmento expositivo, vamos a cambiarle de colorcito, un segmento expositivo va a presentar información o hechos. En cambio, un fragmento, un fragmento argumentativo, pues, va a presentar opinión, va a presentar una postura. Esta va a ser la mayor diferencia. Entonces, ahora vamos a ver. Primera oración. ¿Será un fragmento expositivo o argumentativo? ¿Qué opinan? A ver, ¿es un hecho, es una información o es una opinión? Llegué tarde porque no me levanté temprano. Vamos, maestros. A ver. Un hecho. Es un hecho. Y como es un hecho, pues, acá tenemos la consecuencia. No tenemos ni tesis ni argumentos. Entonces, esto lo eliminan. No nos interesa ahorita lo expositivo. Nos interesa solamente ahorita lo argumentativo. Segunda oración. ¿Qué hay acá? Información o hechos o hay una opinión. ¿Qué hay acá? A ver, vamos. Veo el chat también. Veo el chat. Estoy animado. A ver, a ver. Hay un hecho. Hay un hecho también. Perfecto. Hay un hecho. Entonces, los hechos no nos interesan. Pero, ojo, si es que te llama la atención ver cómo podemos analizar, pues, acá tenemos los trabajadores llegaron tarde. La consecuencia y el paro de transportistas es la causa. ¿Por qué? Porque sucede esto. ¿Ya? Muy bien. Chao. No queremos fragmentos expositivos para analizar. Queremos para practicar. Lo que queremos, ¿qué es? Queremos opiniones. Y acá, ¿habrá o no habrá? A ver, a ver, a ver. Hay una opinión. Hay una opinión. Muy bien. Ahora, ¿en qué se basa esta opinión? Pues, esta tesis u opinión es, hoy día tengo mala suerte. Esta es la opinión. ¿Y cuál sería el argumento? ¿Cuál sería el sustento, el fundamento para que yo afirme esto? ¿Cuál sería? A ver, vamos, vamos. Esta es la opinión. Se me cruza un gato negro. Uy, supersticiosa la gente. Muy bien. Entonces, se me cruzó un gato negro. Es mi argumento. Y tengo ahí la tesis, ¿no? Hoy día tengo mala suerte. Entonces, hay que recordar. Cuando nosotros vamos a leer un texto argumentativo, si vemos un conector de causa, hay que prestar la atención, porque cerca de este conector de causa, posiblemente esté la tesis, como podemos ver en esta oración, ¿ya? A ver. Y vamos a observar. Es decir, en oración, expositivo o argumentativo. ¿Qué fragmento? Expositivo o argumentativo. Vamos, vamos. Expositivo, profesor. Expositivo. Muy bien. Vamos con el expositivo. Entonces, si es expositivo, esto no nos interesa. Pero si quieren un análisis, acá está la consecuencia. Como tengo un conector de causa, debido a que, acá está la consecuencia y esta es la causa. No tenía internet y por esa razón, mi consecuencia es, entregué mi informe a destiempo. Ya está. Perfecto. Pero no nos interesa porque queremos acá fragmentos o secuencias argumentativas. Siguiente oración. No confío en los perros callejeros ya que uno me mordió. ¿Qué será? ¿Información u opinión? Expositivo o argumentativo. Opinión. Opinión. Oye, mira, ¿uno te mordió? Y a partir de que uno te mordió, tú ya dices, no confíe en los perros callejeros. Esto vamos a ver, o hemos visto, que es una falacia. Es un argumento que nos lleva a error. Pero ya tenemos una tesis, una opinión. No confío en los perros callejeros. Muy bien. Y la última, maestro, o sea, ver, lo analizo ya que trata de nosotros. Es aplaudible que reconozcan a los maestros, puesto que hicieron un gran esfuerzo durante las clases virtuales. Entonces, ¿acá hay opinión o hay información? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? Hay información, profesor. Hay información. ¿Información? A ver, a ver. Hay información en un segmento. Recuerden que los argumentos sí son informaciones o hechos. Pero la construcción total, el resultante, ¿qué será? ¿Será argumentativo? ¿Será expositivo? Toda la construcción. ¿O quieres que te ayude? ¿Quieres que te ayude? Mira, acá tenemos un fragmentito. Dice, es aplaudible. Como esta es una clase demostrativa, vamos a mostrar a los maestros, ajá, en la diapositiva número cuatro, vamos a regresar. Te presento todas las formas de tesis que hay. Te presento todas las formas de tesis que hay. Mira, ¿qué es lo que sucede acá? Tenemos el texto argumentativo. Tenemos las tesis, que son puntos de vista, planteamientos o valoraciones personales. ¿Y cuáles son los tres tipos de tesis? El más fácil de identificar es la valoración. ¿Por qué? Porque tiene una estructura, es censurable, es lamentable, es conveniente y tenemos construcciones como es censurable que la gente sea infiel o es lamentable que las personas no sean solidarias o es conveniente para los países que se firmen tratados de libre comercio. Esa es una valoración. Se han dado cuenta que hay un patrón, que hay una estructura muy similar. ¿Cuál es? Es y tienen acá un adjetivo. Censurable, lamentable y conveniente. Entonces, reconocer una valoración va a ser fácil, ¿sí o no, maestros? Ah, ya. ¿Y cómo reconoces una postura? Uy, más fácil todavía. ¿Por qué? Porque dice estoy a favor, estoy en contra, estoy a favor, estoy en contra. Ejemplos, estoy a favor de la unión civil, estoy en contra del aborto o estoy a favor de la legalización de la marihuana. Ajá. Es más fácil, maestro, reconocer una postura y una valoración porque tienen formas fijas. Pero, a ver, reconoce una opinión. Un poquito más fuerte, ¿no? Yo podría confundirlo con un hecho, tal vez, ¿no? Pero dice, las corridas de toros promueven la violencia. Esa es una opinión sobre las corridas de toros. Pero no es tan fácil de reconocer, ¿no, maestros? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? ¿Ya sabían esta división de las tesis? O mejor dicho, esta tipología de las tesis. Ojo que es para con fines didácticos, ¿ah? Sé que hay muchas clasificaciones más. Pero, ¿qué les parece? ¿Qué es más fácil de reconocer? ¿Opinión, postura o valoración? A ver, maestros, audio chat, vamos. ¿Cuál es más fácil de reconocer? Opinión. Opinión. Opinión es más fácil. Uy, yo creo que opinión es más fácil. Ah, vamos viendo que hay de forma variada, ¿no? De forma variada. Algunos me dirán que es más fácil de reconocer la postura. Estoy en contra, estoy a favor. O que es más fácil de reconocer la valoración, ¿no? Es lamentable, es censurable. Muy bien. Ahora regresemos entonces. Regresemos a nuestro ejercicio. Ahora sí. Es aplaudible que reconozcan a los maestros, puesto que hicieron un gran esfuerzo durante las clases virtuales. Yo les planteo, ¿esto es opinión o es información? A ver, a ver, a ver. Es una valoración, profesor. Exacto. Muy bien. Es una valoración. Es una valoración. Perfecto. Muy bien. Entonces, eso quiere decir que nos interesa. Si es una valoración, ¿de dónde a dónde está la tesis? ¿De dónde a dónde? Vamos. ¿Cuáles son los límites de esto? Vamos, vamos. A ver. ¿Cuál es la tesis? Aplaudible que reconozcan a los maestros. Ya está. Ahí quedó. Esto es lo más importante. Es aplaudible que reconozcan a los maestros. ¡Pum! Se acabó. Y vamos a observar, vamos a observar que el hecho, el argumento es hicieron un gran esfuerzo durante las clases virtuales. Muy bien. Entonces, conector de causa, cuando encontramos un conector de causa en un fragmento argumentativo, pues en la parte izquierda del conector está la tesis y en la parte derecha está el argumento. Esta tesis es lo que nos va a servir. Y mira, ¿qué pasa con el conector de consecuencia? ¿Qué pasa con el conector de consecuencia? La posición cambia. Tenemos acá el conector y luego está la consecuencia. Tenemos acá el conector y luego está la tesis. Pero, ojo, hay que recordar que hablamos de tesis o hablamos de argumento cuando este conector forma parte de una secuencia argumentativa. Vamos con el mismo ejercicio. La primera oración, ¿qué será? ¿Información u opinión? ¿Qué habrá en el primer ejercicio? En la primera oración. Vamos, vamos. A ver. No perdamos la práctica. A ver, ¿qué me dice la maestra Nietzsche, Tatiana? Ya estaba bien participando, ¿no? Costura. Ese fue el anterior, ¿no? ¿O es el de ahora, maestra Nietzsche? Causa, conector, conector. Hoy habrá mantenimiento de las redes, por esta razón no habrá luz. Perfecto, maestra Claudia. Entonces, ¿qué será esa oración? A ver, vamos por el chat o por el audio, vamos, para avanzar con los conectores. Y después vamos con la estrategia. Es información, profesor. Es información. Entonces, acá tenemos la causa. Hoy habrá mantenimiento. Y la consecuencia, no habrá luz. Esto es un segmento expositivo. ¿Por qué? Porque se basa en información, en hechos. Y no estamos para analizar esto. Hoy día nos toca conectores argumentativos y vamos a centrarnos en segmentos argumentativos. Siguiendo la acción. A ver, a ver. Siguiendo la acción. A ver. Vamos, vamos. ¿Qué será? ¿Opinión o información? Vamos. No me va a parar. Opinión. Información. 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 Mira, no aprobó el examen. Información. El estudiante no repasó el examen. Información. No está opinando. Entonces, no lo vamos a considerar. Pero si tú quieres analizarlo, pues acá está la causa. Y luego en el conector está la consecuencia. Muy bien. Se va, se va, se va. Siguiendo oración. Mi pantalón es nuevo. Por consiguiente, me durará mucho tiempo. Opinión o información. Vamos, maestros. Opinión. Opinión. Acá sí es opinión. Muy bien. Y si hablamos de opinión, ¿dónde está la tesis? ¿Qué es lo que yo opino? ¿Cuál es la tesis? ¿Cuál es mi opinión? A ver, vamos, maestra Fátima. Vamos, maestra Nietzsche. Pero mucho tiempo. Me durará mucho tiempo. Muy bien. Eso es lo que resaltamos. Y nosotros interpretamos que en la estructura profunda, mira, mi pantalón me durará mucho tiempo, ¿no? Perfecto. Mi pantalón me durará mucho tiempo. Esa es la opinión. Esa es la opinión. Muy bien. Es la tesis. ¿Y cuál es el argumento? ¿Por qué digo o por qué afirmo que mi pantalón me durará mucho tiempo? Ah, porque mi pantalón es nuevo. Eso hemos visto. Ya es una falacia ad novitatem. Es una falacia que dice que todo lo nuevo es mejor o que tiene ciertas cualidades, ¿no? Muy bien, muy bien. Siguiente ejemplo. Acá. ¿Esto será un segmento expositivo o un segmento argumentativo? Vamos, maestros. ¿Qué me dicen acá? Argumentativo, profesor. Argumentativo. Y si hay un segmento argumentativo, ¿cuál es la tesis? ¿Cuál es la tesis? Que debe ser de muy buena calidad. Muy bien. El celular debe ser de muy buena calidad. Esa es tu opinión, maestra. Eso es lo que tú opinas. Eso es lo que tú afirmas. Perfecto. ¿Y cuál será el argumento? El argumento es ¿qué? Cuesta caro. El celular cuesta caro. Ese es tu argumento. Y ya hemos visto que es una falacia y la falacia es acá ad crudemam. Pensar que algo es muy bueno o de muy buena calidad solamente porque cuesta caro, porque cuesta más. Muy bien, muy bien. Perfecto. Maestro Isidro, valoración, opinión. Muy bien, maestro Isidro. Siguiente. Último. Última valoración. Y tiene que ver con nosotros, porque iba a ser el examen el 17 de julio, ¿no? Y al final ahora es el 30 de octubre. ¿Qué será? Valoración, opinión, tesis, ¿qué será? A ver, vamos, se posee o es solamente información. ¿Qué será? Información, maestro. Es información, nada más. Entonces, vemos acá la causa y acá la consecuencia. Tienen más tiempo para prepararse. Pero el tiempo vuela, ¿no? Ya estamos agosto y en tres meses el examen. Entonces, maestros, ¿por qué me interesa mostrar esto? Porque gracias a los conectores de causa o a los conectores de consecuencia, vamos a darnos cuenta que cuando se tratan de opiniones o segmentos argumentativos, cerca, cerca está algo importante, que puede ser la tesis. En el conector de causa, la tesis va antes del conector de causa y en el conector de consecuencia, pues la tesis se ubica después. No pierdan de vista la tesis porque la tesis es un elemento que se debe resaltar en los textos argumentativos. Muy bien. Siguiente el conector de equivalencia y evidencia. ¿Por qué son importantes estos dos conectores? Porque también te indican qué es lo que tú debes resaltar. A ver, si el escritor o el autor del texto se ha preocupado en mostrarte que esto es tan importante que necesita que quede claro, como esto es tan importante que necesita que quede claro con estos conectores, pues algo que debe quedar claro es algo tan importante, es algo tan importante que necesita ser reforzado. Ahora, si algo es reforzado, nosotros vamos a ver una estrategia. Esta estrategia nos decía lo siguiente, y ahora te voy a mostrar esta estrategia. Esta estrategia nos dice que vamos a seleccionar elementos para poder resaltar. Vamos a subrayar alguna información y vamos a dejar de lado otra información. Pero vamos viendo, acá vamos al 42. Mira, mira, vamos al 42. Ya, uy, era el 43. Ahora sí. Dice que nosotros debemos suprimir los datos repetidos imprecisos. Eso no se debe resaltar. Eso se suprime. Regreso al 32, a nuestra diapositiva. Ya, ahora sí. Si acá tenemos dos informaciones. Vemos que aparece una idea expresada de una manera y de otra manera. Debemos resaltar la que sea más clara, la que sea más entendible. Ahora yo les pregunto, maestros. ¿Fueron leales en Torro o son buenos amigos? ¿Cuál de las dos ideas es más clara para que yo lo resalte? Vamos, maestros. No te escucho. Son buenos amigos. Son buenos amigos. Entonces, cuando tú veas esto, hoy un conector de equivalencia. Uy, el autor quiere mostrar algo importante. Acá tengo que resaltar. Y lo que vas a resaltar es el más claro. Pero ojo, vas a resaltar lo más claro para ti. Porque el resaltado no es para el profesor del costado. El resaltado, pues no van a fijarse tu cuadernillo resaltado y te van a dar puntos extra. Lo que manda ahí es marcar la respuesta correcta. Y acá, ¿cuál será? ¿Cuál será lo más claro? ¿Lo que va antes de este conector o lo que va después? Opinen. No, es 28 de abril. Ah, queda más claro que el límite o que para presentar el testimonio tenemos hasta 28 de abril. Eso quedó más claro. Y lo vamos a resaltar. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos, acá en esta estrategia nos decía, uy, uy, 43. A ver. Que los datos repetidos e imprecisos no se resaltan. Y eso estamos cumpliendo. Lo estamos cumpliendo acá. No estamos resaltando esto porque no está tan claro. Y esto sí. Esto es lo que estamos cumpliendo. Estamos cumpliendo esta estrategia. Muy bien. La última. ¿Cuál es más claro? ¿El primer segmento o el segundo segmento? Ojo, catal, conectores, o sea. Vamos, vamos. El segundo segmento, profesor. El segundo segmento. Muy bien. Entonces, acá me interesa, no piensa volver y eso resalta. Maestros, cuando tú tengas en un texto un conector de equivalencia, eso quiere decir que el autor se ha esforzado en decirte, oye, tengo dos ideas, pero una está más clara. Resalta esa que está más clara. Ese es el truco. Conector de evidencia. Un poco similar, ¿no? Pero se recuerda un punto obvio. Acá tenemos los conectores, como es obvio, obviamente, ¿no? Y tenemos acá un catálogo un poco reducido, como es obvio, naturalmente, por supuesto, sin lugar a dudas. Pero vamos a subrayar lo que es obvio, ¿no? Que en la fiesta irán hasta los más grandes. O de repente algunos se quieren quedar con esto, ¿no? Tal vez. Eso depende del lector. El lector, ¿qué percibe como más claro? Yo percibo como más claro que todos participarán en la fiesta. O de repente me queda más claro que esa persona no pudo ver la película. Muy bien, muy bien. Entonces, maestros, ¿por qué nos interesaban estos primeros conectores? Porque con estos primeros conectores ya sabemos que vamos a resaltar. Resaltamos tesis, resaltamos la tesis, de otra vuelta, resaltamos las ideas que son más claras, más claras. Ojo. Entonces, por eso te he presentado estos conectores. ¡Mira, mira, mira! Pero no solamente eso te sirven los conectores. Los conectores también te ayudan a leer más rápido. ¿Cómo me ayudan a leer más rápido los conectores? Pues de la siguiente manera. Estos conectores me ayudan a leer más rápido. ¿Por qué? Porque si yo veo en un párrafo que hay una lista, un conjunto, una serie de puntos, pues yo me voy a dar cuenta allá. Acá habla de los cursos favoritos. Hay a primer lugar ese conector al lenguaje. En segundo lugar, ah, el razonamiento verbal. Finalmente, literatura. ¿Ves? Muy bien, muy bien. Y estos conectores me van a ayudar a organizar y entender más rápido el párrafo. Pero si no, el propósito no solamente es listar o enumerar una serie de hechos, pues yo puedo utilizar un criterio. Y el criterio que sea secuencia temporal. Vamos a mostrar una sucesión temporal, ¿no? De hechos o acciones. Pero ojo, tienen una sucesión temporal. ¿Y qué pregunta puedes plantear para que lo puedas diferenciar, ¿no? Para que diferencies un conector de orden de un conector de secuencia temporal. Tú puedes preguntar cuál sucedió primero. Si tú preguntas acá cuál sucedió primero, el simple hecho de preguntar qué sucedió, pues acá no sucedió nada. Hay un orden, sí. Pero no es que ocurrió en base al tiempo. En cambio acá, si yo te pregunto cuál sucedió primero. Vamos, maestros, ¿cuál sucedió primero? ¿El primer segmento o el segundo? Porque acá el conector es después, ¿ah? Vamos, vamos. O después decís, ¿quieres verlo con una locución? Sentencia judicial. Ah, me dicen acá que la sentencia judicial ocurrió primero. Y luego se presentará el recurso de apelación. Muy bien, esto era primero. Y en estudio para tu examen, luego piensa en la graduación. Acá hay conectores luego, ¿ah? ¿Cuál sucedió primero? Estudiar para el examen. Estudiar para tu examen. Muy bien, se estudia para el examen. Perfecto. ¿Ya está? Muy bien. Estos conectores nos van a ayudar a leer más rápido. Perfecto. Continuamos. Ahora, hay conectores que también nos sirven para poder interpretar mejor la información, ¿ah? Y tenemos conectores de contraste u oposición. Por ejemplo, esos ejemplitos les he sacado de la ortografía básica, ¿ya? Con esa ortografía, pues, uf, es más fácil de entender. A ver, si vemos acá, tenemos un conector. Tenemos el sin embargo, tenemos el y, que equivale a un pero, por eso le puse una coma antes y el clásico pero, ¿no? A ver, y en la primera oración, ¿qué es lo que se opone? ¿Qué es lo que se opone? ¿Qué de, qué de raro? ¿Qué de contrario hay? Vamos, maestros. Vamos, que terminamos conectores y vamos con las estrategias para textos argumentativos y de ahí resolvemos un texto de nombramiento. Vamos, maestros. Ya, yo ayudo. Retroalimento. Ya, yo voy a mostrar el análisis. Esta persona se llama Catalina, pero la oposición es que tiene su nombre Catalina y no la llaman así. O tú le aconsejas que no compre algo, en ese caso, que no compre una casa y no hizo caso. O sea, sucede lo contrario, se opone. O le dices, hazlo si quieres, pero no digas que no te lo advertí. Entonces, hay una advertencia, pero igual lo va a hacer. Estas ideas de oposiciones suelen aparecer también en textos argumentativos. ¿Cuáles son los conectores de contrasto de oposición? Pero más, si no, por el contrario, sin embargo, no obstante, más bien, antes bien y en cambio. Y como conectores, como conectores de concesión, como esos conectores de concesión, tenemos lo siguiente. Se expresa un obstáculo a la acción principal, pero no le impide. A ver, a ver, reconozcan ahí cuál es el obstáculo y cuál es la acción principal. A ver, en la primera oración, ¿cuál es el obstáculo? A ver. Que no me gusta ir al cine. Ya está. No te gusta ir al cine, eso es un obstáculo, pero al final te acompañaré a ver la película, que es la acción principal. Muy bien, maestro. Y en el segundo, ¿cuál es el obstáculo? No te gusta. No te gusta, no te gusta, pero, pero vamos viendo la acción principal. Es que tendrás que hacer. Tendrás que hacer. Muy bien, entonces sí. Estos conectores no nos sirven, tal vez, para poder resaltar lo más importante, pero nos ayudan a interpretar las ideas unidas por medio de estos conectores. Y finalmente, más facilita el conector de adición, agrega información. Por ejemplo, compró bebidas, asimismo, mucha comida y accesorios. ¿Y cuáles son los conectores? Además, y asimismo, también, por otro lado, aparte de ello, más aún, inclusive, y si no, también. Vamos viendo ahora qué se resalta en un texto argumentativo. Todo texto tiene una macroestructura. ¿Qué es una macroestructura, profesor? ¿Qué término tan difícil? No entiendo. La macroestructura es la estructura del contenido de un texto. Todo texto tiene contenido y ahí vamos a observar que va a tener tema y subtemas. Si tiene tema y subtemas este texto, pues, vamos viendo, ¿no? Una primera pregunta. ¿Todo texto tiene subtemas? ¿Todo texto tiene subtemas? A ver, ¿qué opina la gente? ¿Qué opinan los maestros? ¿Todo texto tiene subtemas? ¿Todo texto tiene subtemas? A ver, si me dicen que todo texto tiene subtemas, por ejemplo, ¿no? Imagina que acá no dice stop, dice alto. Ya, es una sola palabra. Ahora, primero es un texto. El stop o el alto en español es un texto porque comunica, tiene una intención comunicativa y se entiende. Eso es un texto, ¿ya? Ahora, este es un texto. Primer punto, ¿ah? Y todo texto tiene tema. Te pregunto, ¿este letrerito, este letrerito, tendrá subtemas? Imagina que está en español, ¿ah? El alto. ¿Tendrá subtemas o no? A ver, vamos, ¿qué dice, maestro? ¿Qué dice? ¿Qué opina? No, no tiene. Ah, entonces, ahora regreso y comparto mi diapositiva. ¿Y qué te digo? ¿Todo texto tiene subtemas? Esto depende. Depende de la extensión y la complejidad de cada texto. Ojo, no estamos en un curso de razonamiento verbal tipo preuniversitario que te dice, todo texto tiene párrafos y estos párrafos se ordenan en oraciones. No, pues hemos visto ya un texto que tiene una sola palabra, porque para que un texto pueda ser considerado como tal, debe tener un acto ilocutivo. Ya, bueno, no voy a utilizar términos tan técnicos. Debe tener un propósito o una intención comunicativa y debe ser entendido por el lector o por la persona que lo va a escuchar. ¿Ya? Muy bien, muy bien. A ver, a ver, a ver. Entonces, ¿todo texto tiene subtemas? Depende, ¿de qué? De su complejidad y su extensión. ¿El tema y el subtemas tienen verbo? No tienen verbo. Son como una especie de sujeto en una oración. Y el sujeto no tiene verbo. Otra preguntita incómoda. ¿Por qué se utiliza la palabra idea principal para todos los textos? Sí, yo veo que utilizan idea principal para texto narrativo. Yo veo que utilizan la palabra idea principal para textos argumentativos. A ver, lee cualquier texto y me dices, ah, ya, dime la idea principal de ese texto. ¿Cierto? Disculpa. Hay que hacer una aclaración. Que si nosotros vamos a observar un texto, pues hay que darnos cuenta que el texto narrativo no tiene una idea principal. El texto narrativo tiene un hecho principal y tiene hechos secundarios. Porque se basa en hechos o acciones. Y el texto expositivo, por otro lado, pues sí, tiene idea principal y tiene ideas temáticas. Ahora vamos a ver por qué le llamo ideas temáticas. O mejor dicho, el marco teórico lo denomina así, ideas temáticas. Más que tener ideas, ¿cómo le llaman? Secundarias, terciarias, ¿no? Ya, vamos viendo que hay textos argumentativos. Y en el texto argumentativo no hay idea principal. Lo más importante que son las tesis. ¿Y esta tesis se fundamente en qué? Argumentos. Muy bien. El tema se va a desarrollar como tesis y los subtemas se van a desarrollar como argumentos. Mayores detalles. Siguiente diapositiva. En los textos argumentativos, muy bien, vamos viendo el tema. El tema se desarrolla mediante una tesis. Ojo, la tesis tiene, la tesis tiene oración. La tesis es una oración, ¿ah? Tiene sujeto y predicado. Y vamos viendo que los subtemas, estos subtemas son desarrollados por los argumentos. Y habíamos dicho, y te lo puedo mostrar, hay libros del ministerio que nos muestran más claro el panorama. Cuando un texto es corto, sí coincide que cada párrafo desarrolla un subtema. Pero cuando el texto es más extenso, vamos a encontrar que hay subtemas que se desarrollan no en un solo párrafo, sino que se desarrolla incluso hasta en dos o tres párrafos. Entonces, tengan cuidado con esa afirmación de que cada párrafo tiene un subtema. Sí, es común encontrar eso, pero es porque los textos son cortos. Ya sea los textos cortos, que uno puede mostrar para una capacitación. Pero hay que recordar que no siempre hay una coincidencia exacta entre subtema y párrafo. Eso también va a depender de la extensión, ¿ya? De la extensión. ¿De qué? Del texto. ¿Y también de qué? De su complejidad. Muy bien, miren. Vamos a ver, vamos a ver cuál es la estructura de una tesis. Contiene el tema y lo que... La palabra, profesor. A ver, a ver, sí, la escucho, la escucho. Una pregunta. Dime, maestra Claudia, la escuchó. Disculpa que la interrumpa. En la diapositiva anterior, usted mostró una clasificación. Ya. Sobre las ideas principales, las ideas secundarias, ¿no? Que la mayoría de personas lo conocemos así. No sé si me podría brindar el autor de donde sacó la clasificación que usted nos está mostrando. Muy bien. A ver, Enrique Bernardes, también tenemos Casamigue y Tuzón. Son los autores que hablan de qué? De la idea temática, ¿ya? Ahora, cuando hablamos de idea temática, hay que recordar que estamos en terrenos de la lingüística textual, ¿ya? Y libros de lingüística textual, como ahí no me va a dejar mentir el maestro Isidro, creo que sí está presente. Sí, el maestro Isidro me ha estado pidiendo por interno libros de Van Dyck, o mejor dicho, ¿no? Artículos o papers de Van Dyck y de Walter King, ¿no? Entonces, sí, vamos a recordar esto. Que hay una serie de autores, más que todo, de lingüística textual. No tanto, no tanto de, a veces, las propuestas de los manuales que suceden en la academia. Ahora, ¿por qué me adelanto tanto, maestra? ¿O por qué yo menciono esto de las ideas temáticas? Porque nos sirve como marco para esto. A ver, mira, mira en la 44. Existe algo llamado progresión temática. Y tampoco lo he inventado yo, ¿ah? Entonces, vamos viendo que hay una serie de conceptos que inician en la lingüística textual, o también llamado análisis del discurso, que nos permiten tener una lectura más eficaz. Porque, por ejemplo, si tú me preguntas, ¿no? ¿Quién propone idea temática? O, profesor, ¿quién propone macroestructura? Iván Dícki, Walter King. ¿Quién propone idea temática? Ah, te puedo decir que a San Miguel Puzón, Enrique Bernardes, son autores de lingüística textual. Más bien, maestros, y si son de comunicación, yo les diría, pídame libros por interno, o si no en el grupo, yo lo comparto. Recuerden, cada vez que me piden libros, yo comparto en el grupo también, ¿ah? Listo, listo, muy bien. A ver, sigamos. Muy buena pregunta, maestra Claudia. A ver. Sí, mi consulta era porque el ministerio no lo menciona, ¿no? Por ejemplo, en las sesiones de Aprendo en Casa, no, cuando hacemos los textos, no, siempre viene idea principal e idea secundaria. Ah, maestra, pero acá viene un problema. En los libros de comprensión de lectura del ministerio del 2017, 2018, aparece idea temática. Es que depende esto quiénes son los editores. Obviamente que Aprendo en Casa, primero le dimos duro Aprendo en Casa. Recuerden que la primera versión de Aprendo en Casa fue el convenio con la Universidad San Martín de Porres. Y le dimos duro en las redes sociales. Y es por eso que se recibió el contrato con esa universidad. Porque había muchos errores conceptuales. Si ya tienen memoria, si se acuerdan de que hubo errores en Aprendo en Casa, y hubo quejas, ¿no? Exacto, el maestro Isidro sabe, pues, ese maestro Isidro, por el chat. En el libro de 2014, en las rutas del aprendizaje, también figura idea temática. Entonces, cuando me dicen a mí, profesor, pero el ministerio dice eso. Yo te diría, ¿en qué año? Porque el ministerio tiene distintas versiones. Esto depende de qué equipo técnico esté. El equipo de la Católica, el equipo de la Universidad San Martín de Porres. Y va variando, ¿no? Va variando. Por lo menos, sí. Más bien, maestra, sí sabe, porque tengo un artículo en la revista Língua de Sociedad y más o menos por ahí aclaro un poquito los conceptos, ¿no? Pero ya va a ser revisado y va a ser aumentado. Y le voy a incorporar algunos conceptitos más, ¿no? Entonces, eso sí, lo puedo poner por el chat. Ya que no todos creo que están en los grupos, ¿no? O por lo menos para que puedan ir buscando, ¿no? Listo, ya está. Ese es el artículo que tengo ahí. Está en el chat del mío. Una última pregunta, profesor. ¿Sería conveniente enseñarles esta macroestructura a los estudiantes o estaría a confundir? No, maestra. Si justamente yo le he aplicado con mis alumnos en segundo. A ver, te cuento. Muy bien, maestra Claudia, buena pregunta. En segunda y secundaria y en primero he tenido éxito. He subido la prueba S. Los resultados, maestra. Dos veces han ganado mi colegio y hubo una escuela. Y desde que llegué al colegio siempre he mandado los segundos de secundaria. ¿Por qué? Porque los segundos de secundaria son los que dan la prueba S. Mi colegio ha ganado dos veces y hubo una escuela. Entonces, por eso, ¿no? Si dices que... Puedes pensar que confunde. Te mostraré los resultados que están en ese artículo. Porque en ese artículo no es un artículo de opinión, ¿no? Es una prueba que se utilizó en un estudio cuasi-experimental. Y no solamente se utilizó en ese artículo. También está en una tesis. Vamos a ver. Sí, esto lo digo porque yo lo estoy aplicando, ¿no? Con mis estudiantes. Y también tengo otras colegas y discrepamos en eso, ¿no? Ah, pero es que también es... Depende del aplicador, maestra. Eso también lo hemos visto en mi colegio, en Guamampoma, en Chocico. O sea, es que también es... No solamente la técnica, sino es cómo lo aplicas y quién lo aplica. Y qué estrategia sabe. O sea, es como una especie de llave de artes marciales. Tú puedes tener un conocimiento de la llave. Pero a ver quién lo aplica, quién lo ejecuta, cómo lo ejecuta, con qué calidad lo ejecuta. Ahí viene el detalle. Por eso lo decía maestra. Ah, bien, yo le propongo algo. Se puede, en su colegio, yo puedo exponer en forma gratuita. Por una sola vez. ¿Sí? ¿Ya? Sí. Ahí se le gusta, profesor. Ya, entonces coordinamos interno. Ojo, yo doy mi palabra y yo cumplo, ¿ah? Por si acaso. Entonces coordinamos bonito y yo puedo capacitar. ¿Ya? Pero una sola clase nada más. Una sola clase. Y les puedo mostrar. ¿Ya? ¿Cómo lo hago? Pero para colegio, no. O sea, solamente para colegio. Con ejemplos de colegio, ¿ya? Listo, listo. Muy bien. Ahora sí. Entonces, mira, la tesis tiene tema y lo que se dice el tema. Subjeto y predicado. También tiene argumento. El argumento contiene el subtema. A ver, ¿qué tal si vemos con ejemplos? En la primera oración tiene relación con las otras dos. Alguien me puede decir, ¿cuántas de las oraciones que está acá presente sería la tesis? ¿Cuál sería la tesis? A ver, vamos, vamos. Tenemos tres oraciones ahí. ¿Cuál sería la tesis? A ver, a ver. Mira, ya te he puesto acá. Tesis abarca el tema y lo que se dice el tema. Esta estructura está acá, mira. Vamos. La tesis es toda esta oración. Ya, ya te ayudé. La tesis es toda esta oración. Bueno, ¿cuál es el tema de esa oración? ¿Cuál es el tema? Vamos, ¿cuál es el tema? El sacrificio de perros callejeros. Muy bien, el sacrificio de perros callejeros. Y ahora, estos dos son los argumentos. O sea, ¿por qué estoy a favor del sacrificio de perros callejeros? Porque con la erradicación de la rabia se lograría con el exterminio de los perros callejeros. Además, porque el recojo de basura higiénico se lograría si los perros que destrozan las bolsas de basura desaparecen. ¿Ah? Estos son mis argumentos. ¿Ya? Maestra Ida, ¿levantó la mano? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Maestra Ida. Quería decirle, quería participar solamente de los perros callejeros. ¿Ya? ¡Ah, ya! Entonces, escucho, escucho. El sacrificio de los perros callejeros, lo que se trata, el argumento. Claro, todo esto, toda esta oración es el argumento. Recuerde que argumento y tesis son oraciones, ¿no? Todo esto es el argumento. Todo esto, acá tenemos otro argumento. ¿Pero qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que nosotros vamos a ver que dentro del argumento está el subtema. Mira, el tema es el sacrificio de perros callejeros. Los subtemas son la erradicación de la rabia y el recojo de basura higiénico, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a observar. Muy bien, ahora, justo, ¿no? Que mencionaba la maestra sobre el Ministerio de Educación, habría que ver esto, ¿no? ¿Cómo es que hay supresión? Si hay supresión, nosotros debemos darnos cuenta que la supresión es una estrategia que consiste en eliminar o tachar mentalmente la información irrelevante, la que no importa. Pero algunos ejemplos en rutas del aprendizaje ya no lo tachan mentalmente, lo tachan físicamente. Ahora, yo les pregunto, maestros, si analizamos este textito breve, ¿por qué se elimina todo esto? ¿A ver quién se da cuenta? ¿Por qué si analizamos este textito, este párrafo que conforma un texto, ¿por qué se elimina esto? ¿Quién se da cuenta? ¿Quién me dice por qué? Vamos, maestro, vamos. Aunque sea un minuto o dos. ¿Por qué hace una descripción? ¡Ah! Acá está afirmando algo, mira. El maní no es una fruta ni un fruto. Ya, afirma eso. Y acá, todo lo que sucede en estas cinco líneas es una explicación. Ahora, les preguntaría, ¿no? De repente van a ver ahora con pruebas, ¿ah? Las explicaciones se deben resaltar. Y ahora se van a dar cuenta que las explicaciones no se deben resaltar. Las explicaciones refuerzan una idea. La idea reforzada es la que se resalta. Pero el reforzador, en este caso la explicación, no se debe resaltar. Las rutas de aprendizaje, porque esta imagen nos saqué de las rutas 2013, nos mencionaba, nos mencionaba o nos decía lo siguiente, ¿no? Nos mencionaba que se debe tachar físicamente. Ya depende de ustedes, ¿ah? O hacen el proceso de tachar todo lo que no importa y dejar así lo importante. O podemos hacer lo siguiente. Mejor resaltamos lo más importante con selección y suprimimos mentalmente. Bueno, mentalmente, cuando vamos a leer en el examen presencial. Pero yo con fines didácticos estoy suprimiendo físicamente, ¿ya? Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que se suprime? A ver, a ver, participación o audio abierto, ¿cómo es? ¿Cómo es? Una consulta, profesor. Le escucho, maestra Silvia, le escucho, vamos, vamos. Las explicaciones o los detalles son las ideas secundarias, ¿son consideradas así? Muy bien, maestra, muy bien, buena pregunta, perfecto. Si ya me está gustando este sistema de las preguntas, vamos a hacer algo, ¿no? Lo voy a poner en Facebook Live y también voy a ir compartiendo los archivos, los archivos en los que me estoy basando. Porque creo que la preguntita, ¿no? La preguntita apunta, ¿a qué apunta esta preguntita? ¿A qué me digan? ¿A qué me digan? O sea, ¿por qué yo afirmé eso acerca de las explicaciones? Ya. Esta explicación o esta forma de poder analizar, Esta forma de poder analizar, pues, viene de la experiencia continua y de la experimentación con estudiantes y viendo cómo es que ellos se comportan en cuanto a cómo van encontrando lo más importante. Además, esto ha sido un contraste permanente en los textos. Y estos textos, con sus respectivos manuales, con sus instructivos, entonces, vamos a observar, vamos a observar que, sí, ¿no? De esa manera nos permite afirmar que las explicaciones no se resaltan. Y ahorita quiero explayarme más, maestra, ahorita quiero iniciar el live, pero me está pidiendo un título. A ver, a ver, a ver, ya está, creo que ya. Listo. Transmitir. Muy bien, maestra Silvia. Su preguntita, ¿en qué consistía? Ahora sí, vamos, maestra Silvia. Vamos, ya estamos transmitiendo en vivo. Le escucho, le escucho, maestra Silvia. Maestro, quería, este, le estaba preguntando si los detalles o las explicaciones son consideradas ya como la idea secundaria. Ah, muy bien. Muy bien, maestra. Para responder ello, yo me voy a basar en un concepto que figura en la ortografía de la Real Academia que son los incisos, ¿ya? Cuando habíamos mencionado sobre los incisos, mira, ¿qué nos dice el concepto de incisos? Tanto en la ortografía escolar, la ortografía básica y la ortografía de la lengua española, ¿no? La del 2010, porque tiene, bueno, 900 páginas. Nos dice que los incisos son elementos suplementarios que aportan precisiones, ampliaciones, rectificaciones o circunstancias a lo dicho. Es decir, los detalles, las explicaciones, también son parte de los incisos. Y estos incisos nos dice que se aíslan, que se marcan. ¿Y cómo es que se marcan estos incisos? Con tres signos, la coma, los paréntesis y las rayas. Y si vamos observando entonces, ¿de dónde viene esto que se afirma que las explicaciones y las descripciones no se resaltan? Es porque pertenecen a los incisos. Es porque el inciso es una idea que se agrega, es un elemento suplementario. Esto es lo que nos afirma la ortografía de la Real Academia. Por eso es que, por extrapolación o por inferencia, menciono que los incisos no se deben resaltar. Porque podrían pasar a ser lo que usted denomina, maestra Silvia, las ideas secundarias. O en otro caso, pues solamente son refuerzos, son reforzadores, son elementos suplementarios de un elemento que es más importante. Un ejemplo, maestra. Si vemos el uso de la coma, vamos a darnos cuenta que delimita incisos. Y estos incisos en la coma, vamos a ver que son aposiciones, son oraciones subordinadas, o construcciones absolutas o comentarios. A ver, maestros, acá, ¿cuál sería el inciso? A ver, vamos, vamos, rápido. ¿Cuál sería el inciso? Vamos, maestros, los escucho. Un experto en vía, señor. Ya está. Ahora mira, ¿cómo compruebo que es un inciso? Si lo elimino y pronuncio y leo, ¿no? Si es que se mantiene el sentido después de haberlo eliminado. Eduardo Torres hablará mañana. Elimine esto. ¿Alteró el sentido? No, si o no. Como lo elimino y no altera el sentido, esto era algo suplementario. Y si lo puedo eliminar y no altera, es un inciso. ¿Sí, maestra Silvia? ¿Ya se dio cuenta más o menos con esta comprobación? Sí, es una posición. ¡Exacto! Ahí está, maestra. Estos incisos pueden tener distintas denominaciones dependiendo de su estructura gramatical. En este caso es una posición. Siguiente oración. A ver, vamos, vamos. A ver. ¿Cuál es el inciso? Vamos, vamos. Que está al borde del mar. Ya está. Y si es un inciso y lo elimino, no va a pasar nada. La casa es muy luminosa. Perfecto. ¿Ves? El idea está completa. Yo resaltaría esto y el inciso, yo lo tacho. No lo voy a tener en cuenta. Y en oración, en la oración que está ahí en la parte inferior. El comisario y la exposición. El comisario de la exposición. Ah, ya está. ¿Ves? Y lo elimino y ya está, mira. Ya está. La presentación de Eduardo Romero fue muy aplaudida. Oiga, maestros. Entonces, visualmente, yo puedo ganar tiempo leyendo, reduciendo los incisos. Y mira, no solamente están las comas, están los paréntesis. ¿Y qué nos dice la ortografía de la Real Academia acerca de esto? Nos dice que las paréntesis se utilizan para aislar incisos. Pero además de incisos, ¿qué más aíslan? Y esto, maestra Silvia, es lo que también nos vamos a resaltar. Aclaraciones, comentarios marginales, datos intercalados. Son explicaciones, maestra. Entonces, yo sí le voy a decir, debe fijarse en la ortografía. Voy a compartir ahora en el examen de, en los grupitos, ¿no? Que hemos formado en WhatsApp. Voy a compartir la ortografía escolar, la ortografía completa. Y ahí vamos a observar que, sí, la norma nos dice que, en el uso de los paréntesis, sirve para aislar explicaciones. Y si esto sirve para aislar explicaciones, las explicaciones no las vamos a resaltar. Ahora, listo, ya, hasta de repente los que están en el grupo van a decir, qué raro que esté compartiendo algo de ortografía. Si yo quiero comprensión lectora. Es que recuerden que todo texto que se va articulando mediante párrafos para que nosotros podamos comprenderlos y podamos marcar las respuestas adecuadas, pues nos vamos a dar cuenta que, sí, ¿no? De esa manera, de esa manera, nosotros debemos apuntar a que debemos saber qué es lo que debemos no resaltar. Y, maestros, yo les pregunto, quiero ir más allá. Maestros, dime, ¿qué libro de comprensión lectora te dice qué es lo que debes resaltar y qué es lo que no? La mayoría de libros de comprensión lectora, ¿qué te dicen? Oye, para hacer el resumen, resalta lo más importante. Oye, lo que es más importante es lo que a veces se repite. Y nada más. Y no te dicen qué es lo que no se debe resaltar, ¿sí o no? Ya, esto está acá, gracias al marco teónico de los incisos. ¿Sí, maestros? A ver, mira. Acá, ¿cuál es el inciso? Rapidísimo. Vamos, maestros, y lo vamos a comprobar. Se celebran en paréntesis. Uy, la última duró demasiado. Ese es el inciso. ¿Por qué? Porque está encerrado entre paréntesis. Y si yo lo elimino, no cambia el sentido. Mira, las asambleas se celebran en esta. Ahora, mira las rayas. ¿Qué nos dice la ortografía? Ya lo compartí en la ortografía de los grupos de WhatsApp. Dice que sirve para aislar aclaraciones e incisos que interrumpe un enunciado. Maestros, si interrumpen el enunciado, yo te pregunto, ¿se deben resaltar o se deben eliminar? ¿Tú qué opinas? A ver. Eliminar. Eliminar. Ya no lo resaltamos. Ya no lo resaltamos. Y acá, acá. ¿Qué eliminamos? ¿Qué eliminamos rápidamente para quedarnos con lo más importante? Lo que valoraba cualquier más de otra cosa. No, algo que valoraba. Exacto, exacto. Algo que valoraba más que cualquier otra cosa. Lo que está entre rayas. Lo que está entre rayas. Era sagrada. Muy bien. Para él, la amistad era sagrada. Punto. ¿Ves? Y ya gané más velocidad. Acá, vamos a darnos cuenta que dentro del paréntesis incluso puede ir a raya. Ojo, este ejemplo también le he tomado de la ortografía. Entonces, yo me quedo con lo más importante. Para más información sobre este tema, deberá acudir a otras fuentes. Muy bien. ¿Ves? Ahora, hay que recordar esto, ¿ah? Mira, los incisos, no se malacostumbren, que están siempre al inicio o dentro. Incluso pueden estar al final de una oración. A ver, ¿quieres comprobarlo? Vamos a comprobarlo. En este párrafo, dime, ¿dónde está el inciso? ¿Dónde está el inciso? Vamos, ubica el inciso. Te doy un premio si ubicas el inciso. A ver, a ver, a ver. Vamos, vamos. ¿Quiénes tienen por lo...? No. La Real Academia, maestro Isidro. Esa fue la que le recomiendo. A ver, vamos, vamos. ¿Quiénes tienen por lo que está entendiendo el inciso? ¿Quiénes tienen? Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. A ver. Miren, maestros. El informe del Banco Mundial enfatiza que la escolarización sin aprendizaje no es solo una oportunidad perdida. Eso sí va. Ahora, maestros, yo te pregunto. ¿Tú crees que esto es el inciso, que está entre copas? ¿Tú crees que no o crees que sí? Es la votación. Vamos, vamos. Sí. Sí. Ya. Si es un inciso, vamos a comprobarlo por ensayo y error. Lo voy a eliminar y voy a leer. El informe del Banco Mundial enfatiza que la escolarización sin aprendizaje no es solo una oportunidad perdida. Quienes tienen por lo general un menor rendimiento educativo que los estudiantes más favorecidos. ¿Qué? No tiene sentido. No, no, no. Entonces, ¿qué? Esto no era un inciso. Esto no era un inciso. ¿Qué pasó? El inciso era esto. Tiene esta. Mi parte final. Ah, ¿por qué? Al final, ¿no? Los incisos o un criterio que se puede utilizar para dejar de subrayar son las oraciones subordinadas. Nada, se escucha. Son las oraciones subordinadas. Muy bien, maestro Llarera, ¿te acuerdas que este análisis tú ayudaste a construirlo? Sí, maestro Llarera, siempre hay que dar el crédito, ¿no? ¿Ya se fue? Ahí está, maestro José Llarera. Muy bien. Listo. Pero, ¿te escucho? ¿Podría esto, explicarme esto? ¿Por qué? Las oraciones subordinadas. Ah, ya. Vamos con la coma. Mira, ¿qué pasa con la coma? La coma se emplea para delimitar incisos. Estos incisos pueden ser aposiciones, explicativas, ¿no? O pueden ser también oraciones subordinadas. ¿Qué son oraciones subordinadas? Son oraciones que dependen de otra principal. Entonces, mira, por ejemplo, acá tenemos una oración subordinada que está al borde del mar. Si yo tengo ahí que está al borde del mar, así solito y lo aíslo, que está al borde del mar, ¿tiene sentido completo, maestra Silvia? Sí, no. No, que está al borde del mar, así solito, solito. Imagínate que no están los elementos al costado, que está al borde del mar. Solito no tiene sentido. No, no, no. Ajá, ya. Es que esta es oración subordinada que para que tenga sentido completo depende de una oración principal. Entonces, esta es mi oración subordinada incrustada dentro de esta oración principal. La casa es luminosa. La casa, y acá tengo mi oración subordinada, que está al borde del mar, la casa es el borde del mar, que es muy luminosa. Esa es una oración subordinada. Aquella oración que tiene un verbo o de oración que depende sintácticamente de otro segmento. Esa sería la expectación técnica, maestra Silvia. ¿Sí? Ok, gracias. Ya está. Entonces, sí. Acá tenemos esto, subordinada. Porque si yo veo acá quienes tienen por lo general un menor rendimiento educativo que los despierta más favorecidos, no tiene sentido. Si lo aíslo solito, no tiene sentido. Esto no era un inciso. ¿Y qué pasó acá? Hemos encontrado un inciso que se encuentra al final de la hora. Sí. Ajá. Tengan cuidado. No siempre los incisos se encuentran al medio, ¿ah? No se mal acostumbre. Vamos con una práctica. Vamos con esta práctica. Y de ahí nos vamos con el texto y el nombramiento, ¿ya? Vamos, vamos. A ver. Reduzcan los incisos. Está facilito. Vamos, maestros. Está facilito. ¿Por qué? Porque están al ojo. Los incisos están al ojo. Los incisos se encuentran dentro de cada oración. Vamos, maestros. Lo que está en paréntesis. Claro, lo que está en paréntesis. Lo que está entre paréntesis. Ya está, mira. Es bastante. Ya está. Reducido. Chau, chau. Ya está. Chau, chau. Paréntesis. Vamos, vamos. ¿Qué más? Hay un gran inciso ahí ya, largote. Y que si lo eliminas, no pasa nada. No cambia el sentido. Vamos, vamos. El examen de estos archivos. Uy, uy, uy. El examen de estos archivos. Y ahora mira. Junto con evidencia relativamente reciente sobre los incentivos otorgados por parte de la industria azucarera, académicos alineados por sus intereses corporativos. O sea, todo esto, ¿no? Todo esto está entre comas. Maestros, ¿cómo comprobamos que algo es un inciso? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Para terminar el Facebook Live. Vamos, vamos. Eliminamos, no pasa nada. Ah, pues si eliminamos, no pasa nada. Cuando eliminamos, tiene un nuevo sentido leerlo, pues. Ah, ya está. No se pierde sentido. A ver, y si lo elimino, mira, ¿qué dice? El examen de estos archivos sugiere que las últimas cinco décadas de estudios sobre la relación entre nutrición y enfermedades cardíacas han sido modeladas por industria. No pierde sentido. Ya eliminamos inciso, mira, encontramos un inciso y lo eliminamos. Maestros, ahora sí, vamos, vamos. A ver, a ver. Muy bien, a ver, vamos, maestro, vamos. ¿Qué resaltamos? Un conjunto de documentos internos de la industria azucarera estoniense. ¿Qué más? Mira, como ya eliminaste los incisos, está más fácil. Vamos, vamos. Y con eso terminamos el Facebook Live. Vamos. Fueron publicados en septiembre de 2016. Ah, mira. En la revista Hamas. ¿Tú crees que estos son detalles? ¿Tú crees que esto es más importante? Mira, fíjate qué es lo que queda. Queda esto, queda el examen de estos archivos y queda sugiere y todo esto. Vamos, vamos. ¿Cuál crees que es más importante? ¿Se acuerdan sobre las causas y consecuencias? ¿Qué es más importante? ¿Una causa o una consecuencia? Vamos, vamos. Una consecuencia. Consecuencia. Lo más importante es la consecuencia. Entonces, un conjunto de documentos internos de la industria azucarera estoniense. Sugiere que. Muy bien, maestra. Premio. Sugiere que las últimas décadas. Exacto. Sugiere que las últimas cinco décadas de estudios sobre la relación entre nutrición y enfermedades cardíacas han sido golpeadas por la industria. Muy bien. Y esto ya no lo resaltamos y nos hemos quedado con lo más importante. ¿Se han dado cuenta, maestros? Que es más fácil leer. Es más fácil leer. Teniendo en cuenta esas consideraciones. Y es rápido, visualmente. Ves un paréntesis. Chau, chau. Te vas. Chau, chau. Te vas. ¿Ya? Muy bien. Muy bien. Un ejemplo más y nos vamos allá a resaltar. Y nos vamos a resaltar. Vamos, maestros. A ver. Un ejemplito más. Ah, eso es lo dejo. Tantas veces ha sesionado medidas excepcionales. Tantas veces. 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 Muy bien. Ya. Se fue yo. Se fue. Vamos, vamos. A ver. Y le vamos a dejar con la duda a los de Facebook Live. Nos vemos, nos vemos. Chau, chau, Facebook Live. Ya está. Finalizamos, finalizamos. A ver. Ya está. Se fue el Facebook Live. Una escuela privada es mejor que un colegio público, sí o sí. Ah, su maestra. A ver, vamos a ver. Los que han estado desde el inicio. ¿Qué tipo de conectores es decir? ¿Qué tipo de conectores es decir? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Cómo se llama este tipo de conector? Empieza con lo que dice. Equivalencia. Equivalencia. ¿Y eso qué quería decir? Si el autor se ha esforzado en decirte, oye, esta idea es tan importante que yo quiero que quede clara, pues, ¿cuál está más clarito? Que la educación privada es buena porque hereda las ventajas y potencialidades de lo privado, o una escuela privada es mejor que un colegio público, sí o sí. ¿Cuál de las dos ideas está más clara? ¿Cuál de las dos ideas está más clara para resaltarla? Una escuela privada es mejor que un colegio público, sí o sí. Eso es lo que yo resalto, y como esto ya está repitiendo a esto que no está tan claro, esto lo suprimos. ¿Ya está? ¡Vamos, vamos! Entonces, ¿qué más vamos resaltando? Fíjense, analicen oración por oración. Algo pasa con esta oración, ¿ah? Mira, tiene comas. Tiene coma. Por algo será esta coma. Y tiene una I. ¿Qué será? ¿Qué será? Vamos, analicen el párrafo. Una comparación. Yo creo que es una enumeración, ¿ah? Porque recuerda que ahí vemos una enumeración, vemos una coma y encima una I. Uy, uy, uy. La imagen de ineficiencia de instituciones públicas construidas a lo largo de los años y sospecha generalizada de la corrupción. Muy bien, muy bien. Perfecto, perfecto. Muy bien. A ver, poniendo título al Facebook Live. Ahora sí, el imaginario social sobre la calidad de la educación privada ha sido construido desde hace mucho tiempo y a partir de la confluencia de varios factores. Maestra, pero veo acá que factores se repite acá también. ¿Y qué pasa con la segunda oración? Esta segunda oración es extensa. Bueno, es tan extensa que duro hasta el final del párrafo. ¿Pero qué pasa con esa oración? Vamos, maestro, vamos. ¿Qué pasa con esa oración? ¿Aparece en forma de qué? D, E, de una E, enumera, enumeración. Primero, la falta de eficacia hasta Estado. Segundo, la imagen hasta años. Y tercero, la sospecha generalizada de corrupción del sector son algunos factores. Maestros, si nosotros tenemos acá los factores, están acá ejemplificados. Díganme, ¿los ejemplos son importantes o no? A ver, ¿qué opinan de los ejemplos? Para ya darles la teoría más. Vamos, vamos. Ahí ya está rebundando. Ahí está rebundando. ¿Por qué, maestra? Los ejemplos al igual que las explicaciones. Los ejemplos, explicaciones refuerzan una idea, pero no se deben resaltar. Entonces, ellos ya cumplieron su función. Me resaltaron la idea. ¿Y cuál es la idea que sí resalta? Son algunos factores. ¿Qué pasa con factores? Mira, elimino esto y digo, a partir de la confluencia de varios factores, ¿qué han contribuido a instalar la idea de qué? ¿Qué idea han instalado? ¿La idea de qué? ¿Se han dado cuenta que el resaltado es proporcional a la extensión del texto y que este resaltado sí tiene coherencia y resume lo más importante del texto? ¿Se han dado cuenta o no, maestros? ¿Qué opinan? Sí, profesor. Sí. Listo. Muy bien, muy bien. Perfecto, perfecto. Ya está. Entonces, vamos con esta estrategia. Ya podría dar este nombramiento, si no me va a faltar tiempo. ¿Qué se suprime? ¿Y qué nos hemos dado cuenta a lo largo de toda esta travesía en el texto argumentativo? Que los datos repetidos imprecisos no se resaltan. ¿Cortesía de qué? Conector de equivalencia. Las fechas, los incisos, tampoco se resaltan. Descripciones detalladas, tampoco se resaltan. Explicaciones y descripciones refuerzan un argumento. Ojo, porque estamos en texto argumentativo. Entonces, si refuerzan un argumento, yo tengo que resaltar el argumento, pero no los reforzadores. Explicaciones y descripciones no se resaltan. Las evidencias, ojo, las evidencias son reforzadores de los argumentos, que vamos a ver luego. Las evidencias no se resaltan. No se resaltan. Y estas evidencias que no se resaltan pueden tener forma de qué? Ejemplos, datos, citas y comparaciones. En un texto argumentativo no vamos a resaltar esto. Y mira, en los textos argumentativos vamos a seleccionar o vamos a resaltar las opiniones o posturas. Ojo, opiniones o posturas son formas o son tipos de tesis. ¿Se acuerdan de la primera parte? Tesis, opinión, valoración y postura. Las tesis, las afirmaciones se resaltan. El argumento también se resalta. Ojo, el argumento se resalta, pero la evidencia o la explicación del argumento no se resalta. ¿Y qué vamos a ver? Nos vamos a dar cuenta que vamos a resaltar palabras clave, o mejor dicho, vamos a ver palabras clave que se relacionan con todo el texto. Sí, son palabras que se van repitiendo no solamente en un párrafo, están repetidas constantemente a lo largo de todo el texto y que se reemplazan por otras palabras que pueden ser sinónimos o tal vez por referentes, es decir, pronombres o adverbios. Y si esto se va repitiendo y se hace mención en cada uno de los párrafos, a esto se le llama progresión temática. ¿Y qué es la progresión temática? Es un mecanismo que dosifica la información a lo largo de un texto. Y cómo se va añadiendo, cómo se va agregando información nueva a la información ya conocida. Es decir, el primer párrafo se convierte en información conocida y lo que va apareciendo en los siguientes párrafos es la información nueva. Y así sucesivamente, y así sucesivamente, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el truco de la pauta? Debemos resaltar o subrayar las ideas que se van desarrollando, que se van ampliando. Es decir, vamos a resaltar la idea que tiene forma de oración, la idea de oración en un párrafo, pero que ésta se siga mencionando o complementándose en el siguiente párrafo. Y así sucesivamente, y así sucesivamente. Entonces, maestro, para no hacer mayor preámbulo, ¿qué tal si nos vamos ya a un texto de nombramiento? Y nos vamos al texto de nombramiento 2019. Ese texto también figura en Google Forms para que ustedes lo puedan resolver y puedan medirse. Muy bien, nos vamos, nos vamos al texto de nombramiento. ¿Hasta aquí alguna pregunta o ya para irnos al texto de nombramiento? ¿Qué opinan? ¿Hasta aquí alguna preguntita? Vamos, vamos, escucho, escucho. Ninguna pregunta, todo claro, ya nos vamos al texto de nombramiento 2019, ¿sí? Uy, ¿qué pasó? Sí. Ya, muy bien, maestro Gabriela, gracias por seguirme en la dinámica. De una vez, maestro, vaya. De una vez, pues, teacher. Ahora sí habla, ¿no? Vale, tiene que romper el hielo. Muy bien, maestro. Muy bien, vamos a leer dos párrafos de golpe para que ustedes se den cuenta si es que hay alguna idea que se va desarrollando, ¿ya? Muy bien, dos párrafos de golpe. A ver, ya aumente al máximo el tamaño. Ya está, muy bien. A ver, vamos, vamos, vamos. Ya está, ¿ves? Vamos. Gracias. Vamos, vamos. 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 Maestro, disculpe, ¿aquí es lo que vamos a suprimir? Ajá, usted ya suprimió el paréntesis, ¿no? Sí, ya me dio cuenta, maestro, muy bien, pero yo lo que más quiero es que usted... Bueno, ha sido lo que dice algunos docentes, celebraron estudiantes a la noticia y otros docentes... Otros docentes. Tenemos que detrás de este tipo de medidas... Uy, maestra, usted ha encontrado algo importante, mire, si dice sostenemos, tú sostienes una opinión, ¿sí o no? ¿O no? Sí. Entonces ya... Solo no es la noticia nomás. Sí, pero... Ah, ya encontraste lo más importante, ¿qué es lo que sostiene? Que detrás de este tipo de medidas triunfa. Triunfa la pura idea. Triunfa la pura idea. Y tenemos que responder bien las preguntitas. Ya tienen ahí su afirmación. Triunfa la pura idea de contraponer educación y desarrollo tecnológico. Y esto, ¿cómo se relaciona con el siguiente párrafo? Vamos, maestro, ¿qué resaltamos ahí? ¿Qué resaltamos? Y hay una palabra clave, porque tiene que ver con argumento, fundamento, o también llamado... Ra... Por las razones que motivan... Por las razones que motivan... Exacto, muy bien, maestra Aida, muy bien. Las razones que motivan a que las mismas, a que las mismas instituciones... Instrucciones... Instrucciones... Ahora pretendan... Ahora pretendan nada menos que evitar que las lleven en sus bolsillos. Ahora, ya sabes a qué se refiere con las lleven en sus bolsillos. Se refiere a qué? A estos teléfonos móviles, ¿no? A la tecnología. Así que ahí lo resaltamos porque está haciendo alusión acá. Ya. Pero, maestro, ustedes ya nos caen en el error, ¿no? Esto ya no se resalta porque está entre comas y si le eliminas... Entre comas, sí. Muy bien. Y si le eliminas no pasa nada. Esto se llama... Insisto. Muy bien. ¿Dos párrafos más? ¿Dos párrafos más, maestros? Sí, por favor. Listo, ya. Dos párrafos más. Ahí está. Dos párrafos más. Dos párrafos más. Dos párrafos más. Gracias. En formación digital, la mayoría de escuelas pretende seguir haciendo lo mismo. ¡Ah, su maestra! ¡Muy bien! ¡Ah, muy bien! En lugar de llevar a cabo un graduado de formación digital, la mayoría de escuelas pretende seguir haciendo lo mismo. Maestra, pero acá ya hacemos la pausa porque acá ya entra en detalle, ¿sí? Sí, para lo que es de... Ya es muy específica la información, ¿no? A partir de estos dos puntos aparece ahí ya una información específica. ¡Muy bien resaltado! Y en el siguiente párrafo, en el siguiente, ¿qué resaltamos? Ojo, tiene que relacionarse con lo que estamos desarrollando, lo que hemos resaltado anteriormente tiene que tener relación con lo que vamos a resaltar en el futuro. ¡Vamos, vamos! Para que encuentren lo más importante. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Una visión triste y restringida del uso de la tecnología digital. Muy bien, muy bien, perfecto. A ver, a ver, me dicen que se nos presenta una visión triste y restringida del uso de la tecnología digital. Se nos presentaría ahí. Muy bien, muy bien, muy bien. Ya está. A ver, ¿qué más, qué más? ¿No se tiene en cuenta que un adecuado proceso de alfabetización digital? Puede contribuir a que los estudiantes se comporten responsablemente en el contexto en que les toca vivir. O sea, frente a este problema de que hay un uso inadecuado de la tecnología digital, o que eso tiene mucha diferencia con la educación, o no se integra con la educación, pues, ¿qué se hace necesario? ¿Qué es lo que recomienda el autor? Recomienda alfabetización digital. Muy bien, ¿dos párrafos más? ¡Dos párrafos más! ¡Vamos! ¡Dos, dos más, dos más! ¡Salud por el aprendizaje! En un mundo en que utilizamos los smartphones para casi todo, ¿por qué entusiasma la idea de eliminar la presencia de las escuelas? Uy, maestra, ¿y qué le parece esto? Mira, ya, esto es lo que plantea. ¿Y qué tal si yo te digo esto? Mira, regreso al primer párrafo, ¿te acuerdas qué decía acá? La absurda idea de contraponer educación y desarrollo tecnológico. Ya. ¿Con cuál tiene más relación? ¿Con la segunda o con la primera? Con la primera. Con la primera, sí. Ahora, para rematarlo, si las escuelas siguen haciendo más de lo mismo, que es poner tecnología aquí y allá, pizarra digital que funcione igual que la de TISA, que un libro digitalizado que sea idéntico al del papel, esto sería una manera anecdótica y superficial de utilizar la tecnología. Entonces, ¿han dado cuenta que esto es lo más importante? ¿Pero por qué? ¿Capricho mío? No. Porque esto es lo que yo les quería presentar. Les presento, maestros, la progresión temática. Más que palabras clave que se van repitiendo, la progresión temática es cómo podemos hacer mención de una idea anterior y desarrollándola a lo largo de los párrafos del texto. ¿Cómo se llama esto? Progresión temática. ¿Ya? Progresión temática. Muy bien, muy bien. Progresión temática. Perfecto, perfecto. Ahora, y por eso es que también en esa misma teoría, a las ideas secundarias no se les llama así. Se les llama ideas temáticas. Vamos con este párrafo, vamos con este párrafo. A ver, a ver, a ver. El reto de la educación actual consiste en integrar la tecnología en el aprendizaje. Muy bien. Conreciendo a los estudiantes alternativos. Profesor, disculpe que no lo lea todo, sino que mi vista es... No, no, no se preocupe, maestra. Yo lo realizo. No, no, yo siempre soy empático. No se preocupe, ¿ya? A ver, vamos viendo ahí. Ahora, ¿no? A ver, ahora bien. Maestra, pero todo este relleno, al final dice, mira, todo esto, ah, que no se trata de pedir a los estudiantes que lleven su smartphone, que de ser así nos encontraríamos con sesiones imposibles de gestionar. Al final, ¿qué te dice? El reto de la educación actual consiste en integrar la tecnología en el aprendizaje. En el aprendizaje. Ahora, ¿por qué resalto esto? Porque le da la contra. ¿A qué le da la contra? Lo que hemos resaltado arriba, ¿se acuerda? Triunfa la absurda idea de contraponer la educación. Ahora sí, ¿se han dado cuenta? Palabras clave. Progresión temática. Bienvenido a la estrategia de comprensión de lectura, que tiene un marco teórico lingüístico, que es la lingüística textual, ¿ya? Muy bien, muy bien. Y pueden pedir los libros, o sea, pueden pedir libros así de lingüística textual, como hace el maestro Isidro, ¿no? El maestro Isidro siempre pide libros. Y se les da, de forma gratuita. Muy bien. El reto de la educación actual consiste en integrar la tecnología en el aprendizaje. Evitando que la consideren únicamente como herramienta de entretenimiento. ¡Ah, muy bien! Y mira, como es proporcional, no hay problema. Recuerda, ya hemos marcado. El resaltado debe ser proporcional a la extensión del párrafo. Preocupémonos si hubiésemos resaltado todo esto, ¿no? Si uno resalta todo esto, yo te diría, ¿y qué sentido tiene resaltado? ¿No? Pero, esto es lo más importante. No hay problema. Vamos, dos párrafos más, dos párrafos más. Vamos, vamos, vamos. Esto ocurre que trae como consecuencia que se produzca la dependencia para un asunto. Muy bien, esto trae como... Muy bien, perfecto. Es que ustedes están utilizando los conectores, ¿no? Muy bien. La educación debe evolucionar. Seguimos educándonos con los mismos métodos del siglo XX. Y esto, porque si yo subrayaba esto, maestra, ese esto, ¿a qué hace referencia, no? Es una consecuencia. Claro. Es que yo tenía que también poner el referente. Ese esto, ¿a quién se refiere? ¿No? Ya está perfecto, perfecto. Muy bien. Esto trae como consecuencia que se produzca la dependencia por una sola fuente. Ajá. Porque seguimos educándonos con los mismos métodos del siglo XX. Del siglo XX. Ahí está. Muy bien, ¿ya? Bueno, y también hay una idea, ¿no? Los estudiantes se forman con la idea de que una información indiscutible se esté impresa en un libro o aparece en una pantalla. Muy bien. A ver. ¿Nos vamos con el siguiente párrafo? ¿Sí? ¿Dos párrafos más? Sí. Ya, dos párrafos más. Vamos, maestro. Vamos, vamos. Estamos llegando al final ya. Estamos llegando al final. A ver, a ver. A ver. Gracias. 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 En la educación básica cada día más los mecanismos de verificación de fuentes resultan fundamentales. Y hasta ahora la escuela ha sido capaz de dotar a los estudiantes de habilidades y herramientas adecuadas para lidiar con gran cantidad de contenidos. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. A ver, a ver, a ver. Ahora entro yo, ahora entro yo. A ver, vamos. Si me dicen que en educación básica, pues lo que sucede es esto, ¿no? Los mecanismos de verificación de fuentes resultan fundamentales. Ahora, ¿qué más nos dicen que hasta ahora, mira, la escuela nos ha sido capaz de dotar de las habilidades a los estudiantes y herramientas adecuadas para lidiar con la gran cantidad de contenidos a los que tienen acceso, ¿ya? Sí. Muy bien, muy bien. Ahora, vamos a ver, ahora, ahora. Siguiente párrafo. A ver, ¿qué han resaltado en el siguiente párrafo? A ver, ahora, ¿qué han resaltado en el siguiente párrafo? Nuestro rol consiste, entonces, en guiarlos para que sepan... Ahí está, a ver. Nuestro rol consiste, entonces, en que este, entonces, es conclusivo, por eso, ¿no? O sea, todo esto para que concluyamos que nuestro rol, entonces, consiste en guiarlos para que sepan bucear en esa mala información. Profesor, ¿pero por qué resalta eso? A mí no me convence. Un momentito. ¿Te acuerdas que en el anterior hemos resaltado que hay un montón de información, una gran cantidad de contenidos a los que tienen acceso? ¿Te das cuenta que de acá esto continúa con esta idea? ¿Cómo se llama eso? Empieza con P. Pro. 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 Vamos, maestros, el último párrafo. El último párrafo ya para ir a las preguntitas y para ver las estrategias para resolver las preguntas. Vamos, vamos, vamos. En este sentido, es necesario promover que los estudiantes tengan un papel mucho más activo y protagónico. en la verificación y búsqueda de fuentes de información. Muy bien. A ver, a ver, muy bien. Ya me han dicho en este sentido, ¿no? En este sentido. A ver, a ver, vamos, a ver. Se han fijado ahí las comas, los incisos. Es necesario, dice, es necesario promover de ahí nomás. Muy bien, muy bien. A ver. A partir de en este sentido, maestro. Mira, si dice acá, en este sentido, y te presenta todo esto, y presenta también, ¿te acuerdas ese aunque? ¿No? Los conectores, ¿no? Conector concesivo. Pues, acá lo importante es esto, ¿no? Es importante reorientar las dinámicas de las aulas, a fin de que la tecnología digital tenga un espacio en el proceso de aprender, y que los estudiantes también participen en dicho proceso, ¿no? O participen, ¿no? Muy bien, muy bien. Perfecto, perfecto. Muy bien. A ver, a ver, a ver. Ahora sí. Vamos a las preguntas, maestro, ¿sí? Ya. A ver, los que tienen tiempo con nosotros, van a servir de guía a los que recién están invitados o se están integrando, ¿ya? Muy bien, a ver, vamos a ver, vamos a ver. Ahora sí. Observemos. Lo siguiente. A ver. Tenemos una pregunta, y dice, ¿cuál de las ciertas afirmaciones no se puede concluir del texto? Maestro, yo les pregunto algo. Cuando dice del texto, ¿está en un párrafo específico o está en forma global? ¿Qué opinan? Vamos, los escucho. En forma global. En forma global. Ya no puede devolver un párrafo específico. No puede devolver un párrafo específico. No puede devolver un párrafo específico. Acá ven en mi estrategia de palabras clave de las alternativas. ¿Y cómo son las palabras clave de las alternativas? Son palabras que diferencian a las alternativas unas de otras. Si tú te fijas, en dos aparece el término digital. A ver, vamos a resaltar. ¿En qué se diferencian? Los tres se parecen en el uso. Mirá. Acá nos dice de los libros electrónicos y pizarras digitales. Eso lo resalto como para dar a la clave. En cambio acá ya no me habla de libros electrónicos o pizarras digitales. ¿Acá qué nos habla? De un solo libro que puede ser un obstáculo. Y acá nos dice de algunos docentes, uso limitado, ¿no? Limitado de algunos docentes que le hagan a la tecnología digital y que lo consideran una distracción. Ya está. Maestro, ¿cuál será? ¿Cuál será? A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. Lo descarto, la A, porque es eso y porque aquí la pregunta dice no. Muy bien, muy bien. A ver, a ver. Me dice lo siguiente, ¿no? A ver. A ver, vamos a ver lo siguiente. ¿Cuál es lo que sí se puede concluir? A ver, vamos, vamos. ¿Cuál es lo que sí se puede concluir? Claro, la MIS está concluyendo o eliminando la que sí se puede concluir, ¿no? Exacto. Ahí está, ¿ves? Entonces se elimina y nosotros eliminamos de verde. Eso de que un solo libro de texto es un obstáculo, sí, ¿no? Porque hay un montón de información actualmente. Ya. Ahora, ¿cuál es otra que sí está, que sí se puede concluir? Para eliminarlo. Es más fácil eliminar, es el método del descarte. Vamos, vamos. La A. ¿Le suele dar a los libros electrónicos y las pizarras digitales? ¿Es una muestra que a la escuela promueve la publicación digital? No, la C. Esto se contradice. La A no es la C. La A es contradicho por el mismo texto porque nos dice que se sigue haciendo lo mismo de siempre, ¿no? Esto de la pizarras digital, acá está. Mi segundo resaltado es el resaltado que yo hago para buscar la respuesta a las preguntas. Es mi segundo resaltado. Entonces, la A es la que contradice el texto. Y como contradice el texto, no se puede concluir. ¿Este la res? Pues está acá. En cambio, que sí. Dice que algunos docentes le dan un uso limitado a la tecnología digital. Y es por eso que prohibieron los celulares, ¿no? En los colegios. Así es. Entonces, ¿está? ¿La respuesta es la alternativa? Ah, muy bien. Siete. En el texto, a ver, contrapita, contrapita. En el texto, tengan cuidado con el no. El no es muy peligroso. En el texto, el autor menciona un hecho que, según él, muestra que la idea de contraponer educación y tecnología ha triunfado. ¿Cuál es ese hecho? ¿Cuál es ese hecho? Vamos, maestro. Vamos, vamos. A ver, a ver. En el texto, el autor menciona un hecho, ¿no? Según él muestra la idea de contraponer educación y tecnología ha triunfado. ¿Cuál es ese hecho? Maestro, ¿qué pasa con los que tengan más tiempo acá? Ya saben qué nosotros hacemos. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Es un examen de memoria o es un examen de comprensión de textos? ¿Qué hacemos, maestro? Eliminar. Pero antes, dirá el texto para encontrar palabras principales, claves. Exacto. A ver, prácticas pedagógicas del siglo XX. Ya. Mira. Después nos dice, gobierno francés, el uso de los smartphones. Y después acá dice, utilizar tecnología para entretenerse. Pero ojo, es la idea de contraponer educación y tecnología ha triunfado. Regreso al párrafo, regreso, regreso. ¿Y dónde está esto? Está acá. Triunfa la absurda idea de contraponer educación y desarrollo tecnológico. ¿Pero por qué? Porque el gobierno francés prohibió los teléfonos móviles con pantallas táctiles. Ahora sí, ¿ves? Maestros, no es un examen de memoria, es un examen de comprensión de textos. Tienes que volver al texto. Ya está. Ahora sí, ¿cuál es la respuesta? Al ojo. ¿Cuál es la respuesta? ¿La alternativa? ¿La alternativa? Uy. Sí. Vea. ¿Qué? Gobierno francés. Prohibido. ¿Qué? La prohibición. El gobierno francés es el proceso de smartphone. ¿Dónde? En las escuelas. Profesor, usted se equivoca. No dice smartphone. Pero mira, lo está parafraseando. Dice acá arribita. Mira, dice, dice, dice. Ahí está parte donde sí dice. Teléfonos móviles. Y dice también llamados smartphone o teléfonos inteligentes. ¿Ya ves? Ahí está. ¿Cuál es la respuesta? ¿La alternativa? La B. La B. La B. Muy bien. Ya está. Siguiente preguntita. ¿Cuál es el propósito principal del texto? Ya está. A ver. Propósito principal. Tenemos acá los infinitivos. Pero ojo, no vas a eliminar una alternativa solamente por infinitiva. Eso sería un error. También marca las palabras clave del contenido. ¿Qué te dije? Hay que marcar las palabras que son diferentes. Porque si te das cuenta, acá dice tecnología digital. Acá dice tecnológico digital. Y acá también habla de tecnología digital. Pero acá en la A habla de beneficios pedagógicos, ¿no? De los beneficios pedagógicos. A ver, a ver, vamos a resaltarlo. Acá habla... Muy bien. A ver, vamos bien. Acá, propuestas pedagógicas que fomentan la reflexión crítica. Y acá, incluir los avances de desarrollo tecnológico digital en la práctica pedagógica. Uy. Incluir los avances, ¿no? ¿Dónde? En la práctica pedagógica. Uy. Ya, a ver, vamos maestros. ¿Este qué texto es? ¿Qué tipo de texto es? ¿Es un texto...? ¿Qué tipo? ¿Qué tipo? Descriptivo. ¿Descriptivo? Yo no creo. Si tiene argumentos, tesis... Usted dijo argumentativo. Argumentativo. ¿Lo digo o es que se han dado cuenta? ¿Cómo es? No, argumentativo. Yo lo escuché a usted. Ah, ya. Maestros, este es un texto argumentativo. ¿Ya? Y te das cuenta que hay una serie de afirmaciones, hay argumentos, ya. Dime, ¿en un texto argumentativo estará bien que sea de escribir? No, ¿no? No, no. Ya, un contra para describir. Ahora, fíjate el complemento. ¿Te describe propuestas pedagógicas? ¿Te dice cómo son estas propuestas pedagógicas así? ¿Todo el rato? ¿De inicio del texto al final? No, ¿no? No. Ya, chao, se va a la B. ¿Es la A o la C? Vamos. La C. La C, por favor. La C. Si es un texto argumentativo, ¿a qué apunta? ¿Apunta a enumerar solamente o a resaltar? Enumerar. A resaltar. ¡École! ¡Muy bien! La respuesta, y sí, era incluir lo tecnológico en la educación, en lo pedagógico. Está lo mismo que hemos resaltado solamente que con otros términos, con otras palabras. Y esto, enumerar los beneficios pedagógicos, no ha habido enumeración. Si no me hubiese dicho, en primer lugar, en segundo lugar, y todos los beneficios que trae esto. Ha reflexionado, pero ha resaltado la necesidad con esta reflexión. La respuesta es alternativa. La C. La C. Muy bien. La C. ¡Nueve, nueve! En el tercer párrafo del texto, el autor afirma lo siguiente. La mayoría de escuelas pretenden seguir haciendo lo mismo que han hecho siempre. ¿A qué se refiere? ¡Vamos, vamos! La A. A su maestro, ¿usted sí es peligrosa? ¿Por qué? Por mi video, pues, de que hice técnicas peligrosas. De frente, se manda la respuesta. A ver, vamos a ver. Vamos con las palabras clave, ¿ya? A ver, todas empiezan con estas escuelas. ¿Te has dado cuenta o no? Sí. Ahí no resaltas nada, porque en eso las tres se parecen. ¿Te has dado cuenta? Ya, perfecto. Entonces, ¿en qué es la diferencia? Que procura evitar que los estudiantes asistan a clases con su smartphone. Asistir a clases con smartphone. Voy a resaltar eso como palabra clave de la alternativa. Acá dice que introducen tecnologías digitales en las aulas de forma superficial. Y acá dice que están comprometidas con el desarrollo digital. ¿Ya ves? Ya están bien claras y bien diferenciadas las alternativas. ¿Pero qué nos dice la pregunta? En el tercer párrafo, nos dice, la mayoría de escuelas pretenden seguir haciendo lo mismo que han hecho siempre. Maestros, ¿qué debemos hacer ahora? ¿Qué debemos hacer? Regresar al texto. Y ya tenemos una ruta. Nos vamos al tercer. A ver. Uno, dos, tres. Acá está. En lugar de llevar a cabo un verdadero proceso de transformación digital, la mayoría de escuelas pretenden seguir haciendo lo mismo que han hecho siempre. Y acá nos menciona que han utilizado tecnología, pisada digital, TISA, ¿no? ¿Y qué nos dicen? Más abajo, ¿no? Más abajo porque hemos visto que se relacionaba. ¿De verdad se puede pensar que excluir la tecnología de la educación introducida de manera anécdica y superficial puede ser buena idea? Ah, mira, lo voy a resaltar, lo voy a marcar porque esto me va a servir para esa pregunta. Cada vez que tú vuelvas al texto, tú vas a subrayar lo que te va a dar seguridad, lo que te va a dar respuesta a las preguntas. ¿Ya? Eso se llama un método, se llama en aprendizaje de segundas lenguas, se llama scanning, ¿ya? Scanning, escaneo, búsqueda de información precisa. Ya, a ver, ¿cuál es la respuesta? Ya la encontraron, está literal, ¿ah? ¿Los smartphones? No, está listo. No, maestro, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Uy, uy, ya. ¿Qué dice la tecnología digital en las aulas de forma superficial? Superficial, esto es la alternativa B. B, muy bien. Muy bien, muy bien. ¿A que estas escuelas están comprometidas con el desarrollo digital? No, eso no dice. Muy bien, por lo menos la idea del tercer párrafo, ¿no? Muy bien, vamos con la última. En una entrevista, un docente realizó el siguiente comentario. Hace poco recuerdo haber propuesto a mis estudiantes llevar a cabo una actividad, palabra clave, que consistía en crear perfiles de personajes históricos en la red social que más se utilicen. La actividad los motivó a investigar en la web, ya está, sobre la vida de esos personajes. Y para ello tenían que buscar y contrastar diversas fuentes de información acerca de sus datos biográficos. Además, tuvieron que realizar una selección de imágenes, determinar los contactos de dichos personajes y explicar qué relación existió entre ellos en función de la época en que vivieron. La actividad descrita en el comentario anterior está basada en una idea que también se desprende del texto. ¿Cuál es esa idea? Vamos, maestros, les he ayudado marcando las palabras clave, ¿ah? Vamos, vamos. La B. Y la C, profesor. Y la C, profesor. Hasta ahora sí, ahora sí. Ay, no veo, no veo. Ahora sí lo vemos, lo vemos. Ya está ya, ya lo completé. Vamos, vamos. Lo siento. Vamos, vamos. A ver. Ahí está. La B. Ay, 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 ¿por qué se mandan? Y las palabras... Se mandan, ¿ah? Ay, perdón, perdón. ¿Qué dice la... Educación básica fundamental. Proceso de alfabetización digital que puede contribuir. Educación... Integrar las tecnologías digitales en las actividades de aprendizaje. Ya está. Una consulta. ¿Cuál es la primera que se va? Eliminen. Aprendan a eliminar. ¿Les va a ayudar? Aprendan a eliminar. La, la, la. Porque dice información, buscar en el internet. Ya está. Ahora sí. ¿Es la B o la C? Vámonos, escucho. La B, profesor. Oigan, no han... Si no se han fijado, ¿no? La C. Alfabetización. La C, ministro. La C, la C. Escucha, escucha, escucha. Integrar tecnología digital en las actividades de aprendizaje. ¿No te acuerdas que esto está en el texto a cada rato? ¿No te acuerdas o no? Triunfo a la absurda idea de contraponer educación y desarrollo tecnológico. Después, ¿qué decía? Que lo que se tiene que hacer, ¿qué es? Es integrar la tecnología en el aprendizaje. O sea, lo pedagógico. Y mira acá. ¿Y cómo se integra esto? Se integra en las actividades... Las prácticas. Las prácticas. Actividades de aprendizaje. Ah, ¿no me crees que es la C? Ya, ahora te voy a demostrar yo por qué. La C es... Pero escúchame, ¿por qué? Pero escúchame. ¿Actividades por qué? Actividad. Actividad. Acá abajo. Actividad. Ya, pues. Más fácil, no te ha dejado el texto, ¿ah? La respuesta... Y por integrar tecnologías en las actividades... ¿La respuesta es la alternativa? Sí. Sí. Bien, maestro. Bien, bien. Sí. Como jugando y vas descartando. Y vas jugando. Bien, ya está. Muy bien. Esta es la respuesta. Perfecto. Muy bien, maestros. Esto ha sido todo. Recuerden que también tengo este texto. Yo lo tengo tipeado en el formulario de Google. Y en este formulario es que ustedes pueden responder varias veces este texto. Y he diseñado el formulario para que si ustedes se equivoca, les muestre las respuestas. Y si ustedes se equivoquen y ustedes disponen de tiempo, puedan volver a dar el examen. Bien, entonces, es una especie de simulador que les va a servir. Ojo, tanto para el examen de comprensión lectora como para el examen de razonamiento lógico. Ahora, voy a volver a colgar en los grupos de WhatsApp el formulario o su prueba de comprensión de lectura. Que ya veo que están respondiendo hasta 15 maestros. Muy bien, que se den su tiempito, que se den su tiempito. Voy a poner el enlace en el chat del Meet ahorita. Si es que disponen de tiempo, quieren, está acá, en el chat del Meet. ¿Ya? Y si no, voy a mostrar esto en los grupos de WhatsApp. Para que puedan ir practicando. ¿Ya? Para que puedan ir practicando. Muy bien, maestros. Entonces, recuerden, siempre que van a leer un texto, esta estrategia de los incisos te puede ayudar. ¿Ya? Te va a ayudar, te va a ayudar. Muy bien, maestros. Hasta aquí hay una preguntita. Ya nos retiramos, nos vamos retirando. Voy a compartir este en el... Ah, ojo. Este video lo voy a subir al YouTube. ¿Ya? Este video me ha gustado mucho su participación. He visto que hay mucha interacción. Lo voy a subir al YouTube. Ya, hace tiempo que no subo un video al YouTube. Estaba súper divertido. Listo, sí. Hasta nos hemos reído, ¿ves? Cuando participo, en el interactor, qué distinto es. Muy bien, maestros. Nos vemos, nos vemos. Esta misma clase la voy a... Gracias, maestro. Bendiciones. Nos vemos. Chau, chau. Chau, chau. De suerte, nos vemos. Chau, chau. Un abrazo a la distancia, colega. Un abrazo a la distancia. Un abrazo con la cena. De igual manera.